¡Arriba! Agachate, agachate, agachate Agachate y la fueco Venga, vamos al tejaito, eh Vamos a estar la cosa La de lootear ¿Arriba o abajo? En esta casa Pero de arriba, en el tejado Movimiento Y arriba, y arriba Ah, te curo No pasa nada, estoy aquí Hay otro, eh ¿Tienes placas, Richard? Dame una ¡Pero movimiento! Sí, sí, vamos a por él Yo me atiro Contrato fallido Tienes que centrar Ataque racimo aliado en parte ¡Cantidora! ¡Arriba! ¡Arriba! Vengamos, joder Vale, vámonos otra vez a Factory Pero al tejado, ¿o qué? Venga, pues ¿Alguien necesita esto? Factory, dejao Estamos dentro de la zona Mantened los ojos abiertos Está cayendo arriba Está cayendo arriba Está cayendo arriba Está cayendo arriba Enemigo descendiendo sobre la zona Tenemos gente en la casa Sí, en la mentira ¡Movimiento! ¡Veo movimiento! Si tenéis dinero, compramos un ataque aéreo Dame dinero, Pince, que voy a por un ataque El 25 activos seguís en la zona Pince, suelta la pasta Suelta, suelta ¿Con eso hay para un ataque? Entrega de armamento aliada en camino Para un ataque racimo, no más Pues va a haber que irse Ah, no, no hay que irse todavía Uy Uy ¡A mí no me queda ahí! ¡A mí no me queda ahí! Trasladando zona segura Claro, hay que irse ya al centro Y aquí, ya Venga, vámonos para arriba Voy a tirarle el ataque aéreo a las camas Y nos vamos para allá Posición marcada ¡Necesito apoyo! Aquí Loader 2-0 Recibido Ataque racimo lanzado Ya Se muerto Pasen, pasen, pasen Se emplazan Se emplazan Dos muertos Equipo Hay otro, ¿no? Ahí va, ha comado uno Desde prisión No te ayudo, no te preocupes Me ve desde prisión, ¿eh? Me ve desde prisión, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cómo ha saltado el chaval! No, no me cures todavía ¡Ahora te aviso! Que bicho marico salió de él Vale, le salió ese hijo puta Que nos ha reventado este tío Ahí metió Estaba en la planta Donde está metido vosotros uno ahora Que perro Esta casa es que no me gusta, tío Es que... Esta casa es muy divertida Pero había que irse también Vámonos al pasillo Por eso, eh Vámonos al pasillo Aquí, subí arriba, prision Pa' dentro, ve que pase Ah, ¿quieres subir arriba, a prisión? Si Pues venga, vamos pa' arriba Espera, eh, eh Dame, 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 dame dinero Que cojo un... Toma Ah, no me llega ¿Un dron? No te llega Un ataque, eh, yo querrá ¿Quién quiere una máscara anti-gaz? Aquí la voy Tenéis máscara, eh Eh, ¿viene alguien o qué? No, no ¿Sí? ¿Sí? Vamos UAV aliado encima El gas está en camino Hay gente ahí al fondo Arriba, arriba, vamos arriba Que están arriba Aquí, 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 aquí No, no No, marido, ven Pensé que venían atrás mí ¡A una aturdidora! No, porque como se pararon a la gente No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 Se lo habéis matado bien Alguien Equipo, ¿no? Alguien, 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 porfa Uf, no Te estás ablandando, colega A su equipo, creo No lo sé Yo he matado tres Vosotros a uno He matado a uno He matado a uno ¿No hay aturdidoras por aquí? UAV enemigo encima Joder, no hay aturdidoras, mierda Yo he cogido eso sin querer Aquí hay una M4, por si venga aquí Aquí hay un... Hay pindaje corporal ¡Calla, calla, que están cayendo ahí enfrente! El gas se está acercando Trasladando zona segura Los precios de las estaciones de suministros están ajustados ¿Dónde están? Tengo un ataque, eh Vale, no hay nadie El tejado está limpio Pero que... Ah, vale, me han disparado desde... Desde el faro, creo ¿Quién quiere una máscara antigas? Pues a mí me han disparado de por ahí, eh No se ve nadie A ver si va a estar en el bidón de agua, subido No, ha sido por detrás Bueno, que aquí estamos de lujo ¡Mierda! Un ataque, un ataque, tío Un ataque, un ataque A mí no me ha disparado, eh ¡Qué cabrón! Ahí marqué uno ¿Dónde? Son dos Son dos Militación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Tira ¡Maldita sea! Hay otro Sí, uno lo ha matado ¡Atención! Ataque aéreo de presión, aliado a Inca Le han lanzado un ataque 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 Están disparándome He muerto Le he matado a uno Vamos a la ventana El arma no se puede Mierda, mierda, le entras, le entras Saltar, saltar B2, huir Dejar esa zona No, yo voy, yo voy No, yo me he colado, me he colado Mierda Ataque aéreo de precisión, enemigo, ha cubierto Un enemigo, ha cubierto Pero bueno, putos ataques Cómo me vibra Ahí tienen, ahí, ahí A ver si Sin placa, no se ve una mierda Ahí, ahí, pégale, pégale Arriba, arriba, hay uno, arriba Encima de vosotros, en tirolina Ya, hombre, sin placa Pues van a subir los otros Va a cerrar el círculo aquí Venid para acá Tenemos uno, tenemos uno aquí detrás Cuidado, cuidado, cuidado En la tirolina, eh En la tirolina Por aquí, eh Mira, mira Sí Ese está en camino Tocado, sin placa Vale, equipo Pues venid para acá otra vez Volved para atrás Estoy en su punto de mira Hay uno, eh Tengo uno a 13 metros No sé dónde está el tío Abajo, abajo estará Abajo, puede ser que esté abajo, ¿no? A 12, está subiendo, está subiendo A una aturdidora ¿Hay uno solo? Sí, yo he cubierto uno solo, eh Por favor, no penséis, tío Solo hay uno, solo hay uno Anda, solo hay uno Queda otro equipo entero Como nosotros Ah, no Están El gas se acerca Llegado a la nueva zona segura Pues vamos a movernos ya Sí, voy a poner la zona ya Mira, ahí va Están abajo de nosotros El gas está en camino El círculo se cierra Poneos a salvo Tienen que salir Venid ya para acá Venid ya para acá Venid a esta casa Yo tengo máscara Yo tengo máscara Yo tengo máscara Ah, míralo, míralo Objetivo avistado Hostia, está allí Ahí otra, eh Hay otra, ahí Hay ahí Has sobrevivido Y te has llevado a la victoria Mierda 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 ¡Suscríbete al canal!